Vamos con el pedido de Raquel, así que os voy a enseñar todas las cositas que se lleva. Se lleva una crema de fresa y nata, otra crema de mazana verde, se lleva dos aliners metalizados en el tono dorado y en el tono rosado, un lápiz fijo de dona en el tono brown 2, que es marrón oscuro, dos esfoliantes de labios, uno de coco y el otro de fresa. Se lleva un Remier Waterproof negro de dona, se lleva un corrector de los nuevos de Leticia Well, que son inspiraciones de Benefit, se lleva una Scream Gloss en el tono 4, se lleva una paleta de iluminadores en el tono 3, se lleva una paleta de coloretes de dona en el tono 1, se lleva un lápiz iluminador de Leticia Well, un eyeliner negro líquido de dona, un spray fijador de dona, y también se lleva el perfume Good Lady, que os puede recordar, a alta cor de Carolina Herrera. Y por cierto, huele igual, mi madre lo tiene y la verdad es que huele de maravilla, se lleva dos, uno para ella y otro para su hermana. Aquí está su pedido, así que Raquel, muchas gracias y que lo disfruten muchísimo. Gracias. Gracias.